Música Bienvenidos amigos oyentes de Radio Face Ecuador Saludos amigos Jorge Bonilla en este espacio OtiFace Express El día de hoy para contarte la tremenda vergüenza que están pasando los tres asambleístas vendidos De lo que es el partido de San Cristiano Y este había sido siempre un partido fuerte más allá de otra cosa Más allá de su historia y todo lo que había pasado últimamente de esa pérdida en Guayaquil Pero vemos que el gobierno finalmente después de muchos ofrecimientos, cargos, ministerios Y todo lo que le pedían terminado por conseguir a tres nuevos discípulos esta vez Más allá de asambleístas de Esmeralda que se había vendido y que habíamos hablado anteriormente También tenemos a la señora de Linda Narváez En la situación se sumó aún más la otra asambleísta del mismo partido Que hace muy poco la señora Noblesia también se desvinculó para poder sumarse a la bancada del señor Lazo Aquí vemos que ellos hasta hacernos locos cuando le preguntan por qué se desvincula Por qué está pasando todo esto y hasta otros como el señor legislador de Esmeralda Hasta intenta amenazar que va a denunciar a uno de los medios que le saca sus verdades Esas son las novedades que tenemos que presentarte Porque aquí los mismos señores de José Cristiano Tratan y dejan claro que ellos han sucumbido a la venta de cargos que les ofrece el presidente Lazo Para que no les instituyan en la asamblea Esto no es corrupción yo me pregunto Y lo vamos a analizar juntos Por favor es muy importante que nos regales tu buen like Asimismo que comentes este video Y te suscribas a tu canal de YouTube si aún no lo has hecho Esto es importantísimo para poder llevarte las mejores noticias Con esto no me quiero arreglar más si pasamos a ver la nota Hay una nueva deserción en la bancada del Partido Social Cristiano Y ya van trece en menos de dos semanas La legisladora Karen Noblecilla notificó ayer jueves Su separación de la bancada legislativa del Partido Social Cristiano Dijo que se aleja del partido porque le han negado el derecho a pensar libremente Dentro del bloque social cristiano Noblecilla se suma a los legisladores Javier Ortiz y Elina Narváez Quienes se alejaron por igual motivo Con esta última baja El PSC cuenta ahora con solo trece asambleístas Tenía diecinueve Seis se han perdido en acción Con esto el PSC deja de ser bancada Increíble Yo no me he separado del bloque Yo sigo perteneciendo al bloque social cristiano Yo firmé un documento cuando recién me incorporé Ingresé aquí a la Asamblea Nacional Donde me atrevieron al bloque Pero me sorprendió fue el comunicado que sacaron en la bancada Y ya está en redes lo de la bancada Que supuestamente me dan a entender que yo me he vendido con el gobierno Y yo no hablo ni con el gobierno ni con nadie de mi bloque Con nadie Ni siquiera hay un documento donde dice que me separan de la bancada No hay Y yo sigo perteneciendo a la bancada del PSC No es que se ha separado usted Yo no me he separado del bloque O sea, ¿dónde está eso? ¿Dónde dice un documento que yo me he separado del bloque social cristiano? Más que todo en la bancada Siempre he votado con el bloque social cristiano Siempre Siempre he votado ¿A favor? Nunca, nunca No hay ningún documento Si quieren juzgar ahí Si quieren buscar No hay ningún documento No hay ninguno Pero dice que ha hablado con el gobierno Que ya está Usted Han llamado a su puerta al gobierno Para evitar la censura del presidente de la república No, nadie ha hablado conmigo Nadie del gobierno Yo he sido una de las primeras personas Que ha atacado al gobierno Más que todo me he preocupado por la seguridad de mi cantón Me he reunido, sí Me he reunido con gente del gobierno, sí Pero para hablar por la seguridad de mi cantón Nada más Y yo no he hablado con nadie Nadie se ha comunicado conmigo No está dentro de sus planes separarse del gobierno Del bloque, perdón No, yo sigo perteneciendo al bloque Lo que sí insisto Es el comunicado que ha sacado la bancada del PSC Eso sí insisto Eso sí no me parece que lo haya sacado Sin antes consultarme Insisto Nadie del Partido Social Cristiano ha hablado conmigo Ni el jefe del bloque Ni Pablo Muentes Peor, el líder Jaime Nebot Que ante todo mis respetos Y siempre lo he considerado el mejor alcalde de la ciudad de Guayaquil A la voz de Jaime Nebot Hemos confirmado ya su desafiliación en el Consejo Nacional Electoral El documento de lo que conocemos fue filtrado por el propio gobierno A los medios de comunicación A confesión de parte, relevo de pruebas Y lo que eso significa es que lamentablemente habría sucumbido a los argumentos del gobierno En el caso del juicio político En ese caso la bancada también ha procedido a expulsarla Y así hemos avanzado Es decir, ella votaría entonces en contra del juicio político, dice Entendería que es lo más probable, así es Pero ya está fuera este rato de la bancada social cristiana ¿Alguna vez les dijo algo, Beller? ¿Qué les ha dicho? Bueno, era de las asambleístas que teníamos ciertas dudas en todo este proceso Pero nosotros siempre hemos defendido a quienes están en la bancada Siempre les hemos dado la confianza Y enhorabuena a que se dé esto antes de Nosotros no queremos llegar al juicio a dar sorpresas Porque nosotros somos firmes, somos claros Y jugamos en una sola banda No jugamos ni en dos ni en tres bandas Y por eso la decisión más bien Yo creo que le libera a la bancada de cualquier responsabilidad En un voto con el que no estamos de acuerdo ¿Espera el partido perder más asambleístas? Esperaríamos que no Esperaríamos que no Es cierto que el gobierno se ha aproximado a más asambleístas Pero yo esperaría que no haya más deserciones ¿Usted votó a favor del informe del juicio político al presidente de la república? Sí voté a favor del informe ¿Por qué cambió de posición? No es que cambie de posición Cuando se firmó el informe de la comisión No había exhibición de pruebas Cuando sean en el desarrollo que estamos ahorita En la etapa de sustanciación de pruebas De la comisión de fiscalización Se dicen un millón de cosas Como lo que dijeron ustedes Me trataron de sinvergüenza De que mi vida tiene puesto económico No se les dice todo Los políticos estamos dispuestos a eso Por eso he pedido aquí la réplica Bueno, gracias a ustedes por el espacio Y de igual manera Yo también estoy trabajando en la demanda Por todos los comentarios que ustedes Infirieron hacia mí Ya con mis dos colegas abogados En donde usted sabe que eso está tipificado En el Código Civil Y eso nosotros lo vamos a iniciar Y ahí vamos a generar Todas las pruebas que sean necesarias Se sustancien o no Así como el juicio político La prueba de cargo Bueno, esperaremos Está muy bien No, yo lo que me pregunto De verdad Y si a alguien le puede pasar Este corte al abogado Jaime Nebot Es de donde se sacaron Tanto delincuente Para esta lista de asambleístas Pues no me jodan Que de momento Los señores se iluminaron Y dijeron Dios ha tocado mi alma Y creo que el presidente Ha sido demostrado aquí Que no hay causales Para expuiciarlo políticamente Y por eso además Me voy a ir A la bancada del gobierno O sea, alguien que se cruza El charco en una asamblea Eso es un delincuente Entonces yo le pido A la gente que delinque Que vaya a disfrute De Senel El oro Que vaya a disfrute De los cargos Para la familia En el gobierno Que vaya a disfrute Del puerto de Esmeraldas Disfruten Mientras usted pueda Disfrute Porque eso no dura para siempre Están repitiendo 10, 14 años Que la corrupción Que existía en el gobierno Y todo lo que está De por medio Con esto Pero le pregunto yo Comprar Y entregar ministerios Para que se lucren Y de forma corrupta Saquen dinero De los ecuatorianos No es corrupción El señor presidente Enlazo Tente evitar Un juicio político Que se está viendo Por peculado Generando más peculado Esto Esto quizás A lo mejor Yo lo digo Si es que en un caso Que es difícil Todavía te digo Logre salvar Del juicio político ¿Cómo se va a salvar De las bases Y toda la ciudadanía De conducta Que se encuentra Que ha amenazado Incluso vamos a ir A las calles Si este juicio político No es positivo Porque vemos Que el Ecuador No aguanta más Sin embargo Vemos que hasta ahí Irá aislando Fiesta Que le puede llegar A los dos años Dejando un país Completamente destrozado Sin embargo Recalcamos Y más que todo Ponemos en alto Lo que están haciendo Los señores O sea cristianos En esta ocasión Pues no se han ido Por la rama Y a los que asambleas Han estado vendiendo Los han separado Y los han hecho Quedar en vergüenza Como lo que son Vendidos Y aquí no hay medias tintas Y en eso Si aplaudimos Porque no se puede negociar Con el sobrevivido De otro pueblo Y en esta vez Si estamos viendo La responsabilidad en ellos No como la vez pasada Que se recusaron Ayer no tuvieron Pensamiento libre De los asambleistas Que hoy Se la juegan El pellejo Por Efe De los banqueros Con estas últimas novedades Hasta aquí Dejamos el programa Déjanos saber Que piensas al respecto Regalamos tu like Compárate este video Y suscribiros a la YouTube Por ahora nos despedimos Mis amigos Hasta la próxima Chao, chao, chao 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 Chao